de todo quedaron tres cosas la certeza de que estaba siempre comenzando la certeza de que había que seguir y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar hacer de la interrupción un camino nuevo hacer de la caída un paso de danza del miedo una escalera del sueño un puente de la búsqueda un encuentro